Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo caerte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue elegión Y tu beso se encontraba, el calor que no brindaba, el amor, la pasión Es la historia de un amor como el otro igual Como y yo comprende todo el bien, todo el mal Que le dió los a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue elegión Y tu beso se encontraba, el calor que no brindaba, el amor, la pasión Es la historia de un amor Que me hizo comprende todo el bien, todo el mal Que le dió los a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue legión Que tú el beso se encontraba El calor que no brindaba El amor de la pasión El calor que no brindaba